¿Cómo tratar la enfermedad de las encías con remedios hechos en casa? El tratamiento de la enfermedad de las encías con remedios caseros es posible, y puede ayudar a curar diversos problemas en las encías, como la gingivitis, enfermedad periodontal, y varios otros problemas que necesitan ser tomado en serio. El conocimiento de estos tratamientos simples le ayudará a mantener una buena salud oral. Esto también facilitará la conciencia sobre las encías y dientes sanos y cómo se pueden utilizar los métodos más fáciles en casa. Encías rojas. Inflamación de las encías. Dolor de encías. Enfermedad de las encías no es divertido, y si no se trata, puede causar serios problemas de salud dental y de todo el sistema. Hay cosas que puede probar por su cuenta para tratar la enfermedad de las encías, pero si los síntomas se intensifican y que experimentan sangrado de las encías persistentes, visite a su dentista inmediatamente. Mientras tanto, echa un vistazo a estas ideas para mejorar la salud de las encías. El tratamiento con remedios caseros. Reduce el estrés. Según la Academia de Odontología General, ACD, hay una relación entre el estrés y su salud dental. Las personas bajo estrés tienen un sistema inmune comprometido que hace que sea más difícil para ellos para luchar contra la bacteria que causa la enfermedad periodontal y los hace más propensos a la infección de las encías. Los investigadores también han aprendido que no todo el estrés es igual. En estudios realizados en tres universidades de Estados Unidos diferentes, los participantes experimentan preocupaciones financieras estaban en mayor riesgo de enfermedad periodontal. Hacer una solución de sal marina. Se disuelve una pequeña cantidad de sal marina en una taza de agua tibia. Buches con un sorbo de la solución en la boca durante 30 segundos y escupirla. Repetir varias veces. El agua salada reducirá las encías inflamadas y dibujar la infección de cualquier absceso. Añadir este enjuague bucal para su rutina de cepillado dos veces al día. Aplicar bolsas de té. Estep una bolsa de té en agua hirviendo durante 2-3 minutos, retírelo y deje que se enfríe hasta que pueda manejarlo cómodamente. Mantenga la bolsa de té se enfría en la zona afectada de sus encías y mantenerlo allí durante unos 5 minutos. El ácido tánico en la bolsa de té puede trabajar con eficacia para aliviar la infección de las encías. Directamente la aplicación de la bolsa de té a las encías es más eficaz que simplemente beber la bebida. Además, el consumo excesivo de té tiene un lado negativo dental, dientes, té manchado descoloridos. Frotar en un poco de miel. La miel tiene propiedades antibacterianas y antisépticas naturales, por lo que se puede poner a trabajar el tratamiento de las encías infectadas. Una vez que se cepilla los dientes, frotar una pequeña cantidad de miel en la zona del problema de las encías. Alto contenido de azúcar de la miel dada, que desea tener cuidado de que no más de lo aplica y hace su mejor esfuerzo para ponerlo en las encías única en lugar de en los dientes. Beba jugo de arándano. El jugo de arándano puede evitar que las bacterias se adhieran a los dientes, por lo que trate de tomar hasta 4 onzas de jugo sin azúcar todos los días. Haga una pasta de limón. Haga una pasta a partir del jugo de un limón y un poco de sal. Mezclar bien y aplicar a los dientes. Dejar reposar durante unos minutos y hacer gárgaras con agua tibia para enjuague. Limones ofrecen una solución beneficiosa para el tratamiento de enfermedades de las encías. En primer lugar, son un antiinflamatorio, lo que los hace útiles en el tratamiento de las encías infectadas. No solo eso, sino que los limones contienen vitamina C, que puede ayudar a las encías luchan contra la infección. Coma más alimentos cérricos. No es solo los limones que pueden ayudar con enfermedad de las encías, sino también otros alimentos ricos en vitamina C como las naranjas, uvas, guayaba, mango, papaya, kiwi, pimientos y fresas. La vitamina C es un antioxidante, y se encuentran antioxidantes para promover el crecimiento del tejido conectivo y la regeneración ósea, que puede ser afectada por diversos problemas en las encías. Aumentar la ingesta de vitamina D. La vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias, así que asegúrese de que está recibiendo suficiente de él cuando usted está tratando de curar las encías inflamadas y evitar que la enfermedad vuelva a ocurrir. Los adultos mayores deben tomar nota particular de esta vitamina. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, el aumento de los niveles sanguíneos de vitamina D parecen estar vinculados a un menor riesgo de enfermedad de las encías en personas mayores de 50 años. Obtener la vitamina D arreglo al absorber el sol lo menos 15 a 20 minutos dos veces a la semana y comer alimentos ricos en D, como el salmón, huevos enteros, semillas de girasol y aceite de hígado de bacalao. Cepillo con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio neutraliza los ácidos en la boca, lo que reduce las posibilidades de caries y enfermedades de las encías, por lo que es más una medida preventiva que un tratamiento real para la enfermedad de las encías. Añadir una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio a un poco de agua tibia y mezclar hasta formar una pasta. Utilice esta pasta para cepillarse los dientes. Dejar el tabaco. El tabaco disminuye su capacidad para combatir la infección y retrasa la curación. Los consumidores de tabaco son más propensos que los no fumadores a tener enfermedad de las encías que no responden tan bien al tratamiento y que conduce a la pérdida de dientes. El uso de remedios de farmacias. Tome un probiótico dental. Pastillas que contienen Lactobacillus reuteri prudentis una bacteria amigable que vive en los intestinos, están siendo promocionado como un tratamiento efectivo para la gingivitis debido a su capacidad para ayudar a restaurar el equilibrio natural de la boca después de usar antisépticos bucales y enjuagues bucales y geles que contienen antibacterianos. Recoge COC-10. Coenzima Q10, también conocida como ubiquinona, es una sustancia similar a las vitaminas que ayuda al cuerpo a convertir los azúcares y las grasas en energía. Según la clínica Mayo, los primeros estudios sugieren COC-10 administra oralmente o se coloca sobre la piel o de las encías puede ayudar en el tratamiento de la periodontitis. Haga gárgaras con Listerine o un sustituto menos caro con los mismos ingredientes, leer las etiquetas. Con la excepción de enjuague bucal con receta, la fórmula Listerine se ha demostrado que el enjuague bucal más eficaz para reducir la placa y la gingivitis. Se recomienda que lo utilice durante 30 segundos dos veces al día. Mientras que los aceites esenciales que componen esta solución puede causar una sensación de ardor en la boca, la gente a menudo se adaptan a él después de unos días de uso regular. Rociarlo sobre. Trate de incorporar el uso de un aerosol que contiene clorexidina, CHX, un poderoso antibacterianas con propiedades inhibidoras de la placa, en su rutina de cuidado dental. Un estudio en pacientes de edad avanzada, un grupo en riesgo de enfermedad periodontal, se encontró que una aplicación de una vez al día de una acumulación de placa 0,2% spray de CHX reducida y la inflamación causada por la gingivitis. Obtener gengigel. Este producto contiene ácido hialurónico, una sustancia natural que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. La investigación ha demostrado que el hialuronato tiene propiedades antiinflamatorias, antiedematosa y antibacterianas que son eficaces en el tratamiento de la gingivitis y la periodontitis. Cuando gengigel se aplica a las encías, que estimula la producción de nuevo tejido sano. En los ensayos de la Universidad de Rostock, Alemania, los científicos encontraron que puede aumentar la cicatrización del tejido hasta en un medio, aumentar el suministro de sangre, y reducir la inflamación. Utilizar una pasta de aceite de árbol de té. El aceite del árbol del té mata a las bacterias. La placa dental es una bacteria. Por lo tanto, la pasta de dientes de aceite de árbol de té puede ayudar a deshacerse de la placa y aliviar el dolor de las encías. También puede agregar una gota de aceite de árbol de té para su pasta de diente regular cada vez que se cepille. Si se utiliza un extracto de aceite de árbol de té, asegúrese de no tragar, ya que puede causar irritaciones estomacales, como diarrea.